bueno pues no tengo ideas de que hacer y tal vez no se escuche mucho la música pero bueno es porque soy lejos y bueno pues necesito su ayuda por favor o no lo que se, bueno estoy leyendo sus comentarios, sus ideas, eso si, eso si escuchen bien debe ser original su idea o que no está muy usada porque si no me diste mucho cringe y pues ni modo, si no pues no, bueno entonces nos vemos hasta el próximo video, adios